Pincho por aquí, saludo. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, Olivencia y buenas tardes, Chávez. Muy bien, la verdad que muy bien. Ya contento después de ver una gran crono del Tour de Francia y, bueno, a ver qué balance podemos hacer. Es justo por lo que iba a empezar, ¿no? Yo me he sentado a ver la crono esta tarde como diciendo de inicio... Pues ya está todo decidido. Pero, joder, si es que de este de amarillo te puedes esperar cualquier cosa. Vaya burrada de crono que ha hecho porque en el último kilómetro se ha puesto a hacer lo de los tres para el coche y demás. Y ha levantado un poco el pie, pero ha llegado a tener 2.10, mejorando el tiempo 2.10 de Harold Tejada. Y luego cuando ha llegado Mateo Jorgensen también ha habido momentos que lo mejoraba en casi dos minutos. Es una auténtica burrada. Yo creo que, no sé si la mayoría somos conscientes, pero probablemente hemos visto el mejor rendimiento de la historia en este Tour de Francia de la mano de Pogacar. ¿Y el mejor Tour, ya no de la historia, pero por lo menos que tú hayas vivido? No sé, no sé. Eso lo tendría que pensar más. Sí que ha sido un Tour muy bonito. Pero, por ejemplo, a mí que no se hayan peleado muchas fugas y muchas etapas al inicio, eso me ha parecido bastante feo, la verdad. O sea, yo entiendo que alguna vez haya en una etapa en plano una escapada de dos chicos o tres chicos que se controle muy fácilmente y en el pelotón se vaya muy tranquilo. Eso lo entiendo. Pero bueno, que haya días sin escapadas y cosas así como hemos visto no me parece de buen gusto, la verdad. Lo demás sí que ha tenido una narrativa muy buena. Ha estado muy interesante, la verdad. Sobre todo cuando Vingega acabó ganando una etapa que parecía que iba a ir a más y se puso la gente bastante nerviosa, sobre todo de Nueva E. Y luego pues hemos tenido un Tour bastante competido con protagonistas que aunque no hayan estado disputando la general, como por ejemplo los Lascanos, Carapaz, Hindley, incluso en Ritma. El cambio de Echita me voy a estar un poco también. Creo que son cosas que han hecho que el Tour sea bastante más entretenido y haya sido un Tour bastante bueno. Yo estoy de acuerdo. Yo me he lanzado desde el principio del directo hoy seis y media y he dicho que yo era el mejor Tour de Francia que recuerdo. Treinta y ocho añitos que sumo ya, que voy para viejo y para mí es el mejor Tour de Francia. No la mejor etapa a lo mejor, no que tenga la mejor etapa a lo mejor, pero para mí el mejor Tour de Francia. Recuerdo, solo tres líderes. Román Bardet el primer día. El segundo día se viste Tadi Pogacar, pero el tercer día lo suelta por el puestómetro con Richard Carapaz. Pero el cuarto día en el Galivier lo recupera y ya lo ha llevado hasta Niza. Pero es que luego lo que dice Antonio. Segunda posición, Jonas Vingegaard, que te gana una etapa. Que ayer se defiende sin tener fuerza ninguna, yo creo. Se defiende a las mil maravillas y ve como Renko lo quiere hundir y dice, no, yo saco mi orgullo y encima te saco tiempo. No puedo luchar por la etapa porque ya no tengo más. No me da la vida para más. Pero por lo menos la segunda plaza la he defendido. Hoy en la crono segundo mejor tiempo, cuando nadie le daba ni un duro por él. Luego Renko para mí, y ahora hablaremos de nombre uno a uno, lo de Renko brutal. Porque a mí me ha callado la boca, pero vamos, con una sartén que me ha dado en todo el hocico. La última semana Richard Carapaz en ritmo, Simon Jade incluso, que también lo ha intentado. O sea que yo creo que ha sido un tour súper completo. Nota que tú le pones. Y la gente puede empezar a decir por el chat también, ¿eh? Yo le pondría un tour de nueve porque me ha faltado el medio puntito de que alguna escapada y alguna etapa se peleen, como he dicho anteriormente. Y porque me ha faltado el otro medio puntito de ver qué pasaría si Jonas llegase en condiciones óptimas, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Pero pienso que si hubiese llegado en unas mejores condiciones hubiésemos tenido más batallas. Aún así ha habido bastante batallas. Porque hasta la última semana realmente no se ha decantado el tour. Y bueno, pienso que ha sido un tour de un nivel muy alto y como tú dices, muy entretenido. Fíjate, yo te voy a ir hablando de, en este caso, de protagonistas de este tour de Francia, ¿vale? Tadej Pogacar, lógicamente, el mejor ciclista en este caso, ha ganado el tour de Francia. Le ha metido 6'17, ¿vale? 6'17 al segundo clasificado, Jonas Winger. Ya ni qué decir al tercero, 9'18, al cuarto 19'03, al décimo primero 30'42. Más de media hora le ha metido a Giulio Ciccone, que ha sido el undécimo. O sea, una barbaridad. Ha ganado 6 etapas. Es el ciclista de la historia que más etapas en grandes vueltas en una misma temporada ha ganado. Va por 6. Machinho ya ha confirmado en As que no va a correr la Vuelta a España. Que se queden tranquilos en Rismas, Spurs, el que vaya a ir a la Vuelta a España, que no va a ir. Confirmado, ¿vale? Se va a quedar en 12 etapas. Ha conseguido 6 en el Tour de Francia, igualando lo que consiguió en el Giro de Italia. Sigo. Ha recuperado un cetro que perdió hace 2 años. No, sí, hace 2 años. En 2022 y que en 2023 también perdió. Pero es que solo había 7 ciclistas en la historia que habían hecho lo que hoy también ha cumplido Tadej Pogacar, que es, en el mismo año, ganar el doblete Giro y Tour de Francia. Coppi, Anquetil, Merckx, Inol, Roche, Indurain y Marco Pantani. Y ninguno en el siglo XXI, que es donde realmente ha cambiado muchísimo, muchísimo el ciclismo. Y mira que lo han intentado algunos. Al final, los máximos dominadores lo han intentado. Se nos acaban los calificativos. Pienso que yo, personalmente, pensaba que no iba a rendir tan bien en este Tour de Francia. Pero ya lo habíamos hablado al inicio de temporada cuando especulábamos un poco de todo esto, ¿no? Que yo decía, Pogacar es una fuerza de la naturaleza. O sea, no hay teoría que abarque o que explique lo que pueda pasar o cómo proceder con él. Al final, es una fuerza de la naturaleza, una cosa que pasa una vez cada muchos años y se va toda la teoría al traste. No puedes decir que, bueno, dar los mismos días de recuperación que otra persona, dar la misma carga que otra persona. O sea, no tiene sentido. Entonces, yo esperaba que estuviese bien en el Tour, bastante mejor de lo que solemos ver cuando alguien disputa una general del Giro y se presenta a la general del Tour. Porque al final tiene una calidad increíble que ya lo sabíamos. Pero no me esperaba que rindiese tan bien, la verdad. O sea, yo viendo cómo hizo el Giro, pensaba que para mí era el favorito para ganar el Tour de Francia. Además, creo que lo puse la porra. Pero no de esta manera. O sea, me parece una auténtica barbaridad. Es que hemos hablado tantas veces de Jonas Vingegaard, de Tadipo Gachar en estos años. Pero yo siempre me quedo con flashes que tú vas diciendo y siempre has dicho lo que acabas de decir. Ni los que trabajan con él de preparador, etcétera, etcétera, yo creo que saben hasta dónde pueden llegar. Es que hay que recordar que este chaval tiene 25 años. Es que no tiene 28, no tiene 29, no supera la treintena. No, 25 años. Yo recuerdo hace un par de décadas cuando yo veía el ciclismo, pero como un crío, como un niño, siempre decían, la edad del ciclista para que dé el máximo rendimiento es de los 26 a los 30 o de los 27 a los 31. Más o menos, recuerdo que se decía aquello, ¿no? O de los 26 a los 29. Que este con 25 años, fíjate todo lo que ha ganado, ¿no? Entonces, claro, hay una entrevista muy interesante, por cierto, en el diario ASS de Dani Miranda Machín. Que dice bastantes cosas, dice bastantes cosas. Si no lo habéis leído, echarle un vistazo porque dice bastante Machín. Una entrevista cortita, pero dice bastante Machín. Le preguntan a Machín si ha tocado techo. Claro, Machín no puede decir si sí o si no. Deja un poco así como... No sabemos, pero es lo mejor que hemos visto en la historia. Pero yo me acuerdo de eso que tú dices, de ni ellos mismos saben qué es lo que pueden sacar de este ciclista. Claro, ellos, al final, él está madurando. O sea, aunque no lo parezca, está madurando y al final está creciendo, cada vez tiene más experiencia. Y eso también le hace tomar mejores decisiones en carrera y le hace rendir mejor. Entonces, pienso que eso también es súper importante, ¿no? No solo en carrera, sino también en casa, en el descanso, en los entrenamientos. Todavía está a tiempo de probar muchas cosas, de probar muchos tipos de planificaciones, de probar distintas metodologías de entrenamiento, de probar si anda más con un peso o con otro. Al final tiene mucho margen en ese sentido porque sigue siendo muy joven, ¿no? Y, bueno, es que no sabemos dónde puede llegar, obviamente. Está claro que yo pienso que este año está mejor que el año anterior. Y no solo por el resultado, ni mucho menos, sino por todos los números que se van viendo en subidas y todas las estimaciones que se van viendo en cuanto a vatios y tal. Pero, bueno, a ver hasta dónde llega. Ahora mismo yo pienso que en este tour de Francia hemos visto un mejor rendimiento, por lo menos que yo he visto, con mi ojo. Totalmente. Hay otra cosa que dice Machin. Pues es que estoy viendo ahora mismo en Eurosport, que está entrevistando a Alberto Contador, a Miquel Landa. Yo con Miquel Landa me iba esta noche donde quisiera, porque está con un mayor especial del Soudal Quick Step blanco por el mayor blanco que ha ganado Renko, imagino, con un sombrero blanco de estos de verano, sombrero de estos de verano, y, vamos, tiene una pinta de que en breve tienen cena y se lo van a pasar del... Mira, me dicen también, por aquí, por línea interna, que Carlos, que luego hablaremos de él, ha reconocido que ha tenido problemas de salud de esta semana. Blanco y en botella, vamos. Sí, sí, al final, en este fin de semana no, ayer y hace dos días, son etapas que le venían bastante bien, su vida es bastante larga, mucha fatiga, mucho desgaste, muchos kilos Julio ha acumulado, y al final son etapas donde él suele rendir muy bien. Si no le damos a estar, es que algo le pasaba, está claro. Es como Henry en la primera semana. Es cierto que siempre estamos con la tontería de Enric y tal, pero Enric, que en la etapa del Galiviar se cortase donde se cortó, o Simon J, no es nada normal. O sea, o no iban para nada, le pasaba algo al tema de salud, o llegaron muy mal al Tour de Francia por cualquier motivo, o no estaban preparados para la situación. Claro, dice Alberto, eso era de Manuel, Carlos Rodríguez no estaba en plenas condiciones, ya, pero no lo habían dicho, no lo habían reconocido, le habían preguntado, y me acaban de decir ahora mismo por WhatsApp que lo ha reconocido, imagino que en Televisión Española, porque tengo pinchado aquí Eurosport y no ha salido, habrá sido en Televisión Española que ha reconocido que ha tenido problemas de salud esta semana. Bueno, lo que iba a decir, lo que iba a decir de Pogacar, y ya vamos pasando también a más nombres, que quiero hablar mucho con Antonio, con vosotros por el chat, podéis preguntar cualquier cosa y podéis comentar cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ha dicho Machin también en esa entrevista a Diario Az, que ya digo, si no la habéis leído, leedla, que es muy interesante, le preguntan, ¿y el año que viene repetir calendario? Y dice Machin, es que es tan ambicioso que no creo que sea positivo que repita el mismo calendario. ¿Tú lo ves en este caso el año que viene en el Tour de Francia? A lo mejor el año que viene sí, pero a mí se me hace muy difícil ver a Pogacar año tras año tras año en el Tour. Bueno, yo creo que también le puede motivar algunos récords que pueda conseguir, que pueda tener a tiro. Hoy lo han dicho, creo que en Teledeporte, que estaba David de la Cruz, que por cierto a mí me encanta escucharlo porque es una maravilla. Se entiende muchísimo y es una maravilla. Decía que tenía que tener Cavendish por los récords de etapa que acaban de hacer este año. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, tiene 21 ya me parece, ¿no? No lo sé exactamente, pero no son pocas porque ha ganado muchísimo. Estaba 20, dijeron ayer, pues se queda 19 me parece. Tiene que tener 16, si no me equivoco. No, no recuerdo, da igual. Bueno, que está unas cuantas, pero bueno. Sí, sí, es una tontería por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final es encontrar un poco la motivación. Yo el año que viene sinceramente le veo hacer, y me estoy tirando el triple porque no tengo ni idea, le veo hacer el Tour y la Vuelta a España. Creo que la Vuelta a España se la va a marcar como un objetivo claro. Al igual que este año se ha marcado el Giro. Porque, bueno, no ha ganado la Vuelta a España. Son las tres grandes las que puede conseguir si gana la Vuelta a España. Y bueno, entrar en ese club para Pogacar yo creo que es más que necesario, ¿no? Para el aficionado tenerlo ahí metido. Yo no sé lo que tú pensarás, pero yo es que este año lo veo luchando por el mayor de campeón del mundo a final de septiembre. Igual la temporada se le hace un poquito bastante larga, pero si va a descansar en la Vuelta. Los Juegos Olímpicos va ahí, pero va a hacer solo la ruta. Que bueno, ahí sabes que es circuitada y te puedes bajar en cualquier momento y sin problema. Pero la temporada la acaba muy bien, ya lo sabéis. Y lo del Mundial este año en Zurich tan duro como va a ser, ojo, eh. En los Juegos Olímpicos cuando se baja igual pone el pie en el podio. O sea que veremos a ver, eh. Veremos a ver dónde se baja, si es para el box del equipo o no. Bueno, yo pienso que en principio no tiene por qué hacerse larga la temporada para él. Estamos viendo que ha acabado el Tour de Francia súper fuerte, súper fuerte. No sé cómo estará a nivel psicológico, pero bueno, me imagino que estará bastante entero a nivel psicológico simplemente viendo el comportamiento de estas dos últimas etapas. Él dijo ayer, en la etapa de ayer, bueno, dijo hace dos días que la etapa de ayer se le iba a tomar tranquilo para ver las carreteras y disfrutar de la afición y tal. O sea, se la tomó un poco así, pero acabó ganando. O sea, se la tomó tranquilo, entre comillas, de que no estuvo siendo súper activo, atacando y tal. Pero vaya, que para nada levantó el pie en ningún momento. Y ayer dijo lo mismo para hoy, que iba a hacer la crono tranquila, que iba a disfrutar, tal y cual. Y mira lo que ha hecho, se ha hecho una auténtica sedición. Yo le veo que pienso que psicológicamente ha acabado bastante entero y bueno, y eso ahora con un descansito y tal, la temporada yo creo que no se le va a hacer larga. O sea, si acaba entero psicológicamente, físicamente ya lo estamos viendo. Y eso es que puede llegar muy bien a los objetivos que nos quiera. Dice Lerayde, si decías hacer la vuelta que debas hacer para prepararse, como del Giro al Tour, es que han dicho que no la va a hacer. Es que han dicho que no la va a hacer. No sé si cambiará ahora mucho, pero es que lo han repetido hasta la saciedad que no la va a hacer. Sí, no la va a hacer. Pero si hace la vuelta, el objetivo principal, sobre todo, es recuperar. O sea, lo que tiene que hacer es recuperar y asimilar bien el trabajo. Si le da tiempo a hacer unos toques de calidad antes de la vuelta, pero sobre todo recuperar mucho y asimilar mucho. Porque pensad que la carga que somete al cuerpo en estas tres semanas, las horas de trabajo y las horas de alta intensidad, es gigantesca. O sea, cuando tú al cuerpo le das recuperación y descanso, empieza a supercompensar muchísimo, empieza a ganar un montón de adaptaciones, empieza a recuperar frescura y entonces cuando vas volando. No sé, ¿algo más que quieras añadir de Tadei? Vamos pasando también al red. Poco más, que lo disfrutamos y no dejamos de tonterías con él. Totalmente, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es que, que hablen de que es un chulo, un prepotente, que me parece un poco, pero bueno, es lo que hay. Yo no lo veo así, ni lo conozco, ni lo he tenido cerca. Bueno, cerca, lo he visto pasar y tal, pero poco más, ¿eh? Poco más. Segundo nombre, Jonas Vingegaard. Segundo de la General, el 4 de abril se cae en Itzulia. Un mes en la UCI, en este caso. Con todo lo que sufrió, se marchó a casa, se fue a Mallorca, empezó a entrenar, se fue a tiñes, estuvo un mes, mes y algo. Llega al Tour de Francia, no sabemos cómo, ni en qué estado, ni en qué forma, acaba segundo. Sí, a más de seis minutos en la General de Tadipo Gacar, con unos subes y bajas de la segunda semana dejando aquella victoria por delante ganando el sprint a Tadipo Gacar, atacándole. Con una tercera semana que se la ha hecho larga, pero yo me quedo con lo de ayer. Ese orgullo que saca, que le mete tiempo a Renko, cuando Renko estaba tratando y había puesto al equipo a trabajar para tratar de dejarlo atrás. Y la imagen del lloro el otro día con la mujer, hoy otra vez ahí cuando ha entrado que se le veía cabizbajo. Me quedo con una reflexión de Beloki, que lo ponía en sus redes sociales después del día que él mismo dijo ya que había perdido el Tour de Francia, que era esto no es la derrota, sino es la frustración por todo el trabajo que ha hecho y tal, el no conseguir haber estado al nivel, pero más que pensar en la derrota. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ha hecho un sacrificio enorme, duele mucho todo el proceso que ha tenido que pasar porque ha estado mucho tiempo hospitalizado y es simplemente el acordarte de todo eso y el pensar que has sufrido más que nunca probablemente y no has conseguido lo que ha conseguido el año anterior. No es por la derrota, sino por el proceso en sí, pienso yo. Devinga, ¿qué vamos a decir? Otra fuerza de la naturaleza. Tampoco sabía nadie ni sus preparadoras seguramente cómo iba a responder el cuerpo en este Tour de Francia, haciendo una cosa tan atípica. Creo que ha respondido de sobresaliente, no se le podía pedir absolutamente nada más y sobre todo ha tenido una actitud, que para mí la tiene siempre, sobresaliente también. O sea, no se le puede pedir nada más. Ha intentado luchar hasta el último día, fue inteligente y cuando vio que no tenía pierna, le dio libertad a sus compañeros de equipo, fue generoso en ese sentido y, aunque la gente no lo entendiese, se dedicó a defender su posición porque no tenía pierna, para hacer lo que habían planteado inicio de etapa. Y ayer, el último día, intentó dar espectáculo e incluso intentó, hasta el último momento, disputar la etapa y ganar las fogachas. No se le puede pedir absolutamente nada más. Yo creo que ha dado ejemplo de lo que tú dices, de saber recolocar objetivos, eso lo primero, y después yo creo que puede ser el punto de partida de decir, esto mismo le pasó a mi rival el año pasado y mira cómo ha vuelto. Sí, pero es una circunstancia muy distinta porque, claro, a él no le afectaba tanto fisiológicamente más allá de parar a fogachas, no le afectaba tanto más allá de parar de entrenar un tiempo, pero incluso puede hacer rodillo, entre comillas, rápido, ¿no? Él no, él estaba en el hospital. Entonces, aparte, le afecta el sistema, todo el aparato respiratorio y eso es complicado, ¿no? También, a nivel fisiológico. Pero bueno, yo pienso que el año que viene, si no pasa nada, va a prepararse, ya está pensando en el Tour de Francia del año que viene, prácticamente, y bueno, creo que le va a dar mucha guerra a fogachas. Claro, con este es distinto, porque este ya, bueno, no lo ha dicho, pero seguro que se ha publicado, va a ser papá en septiembre y, por lo tanto, parece que no va a ir a la Vuelta a España, que descarta estar en la Vuelta a España. El calendario de Vingegar es no verlo en las clásicas, por lo tanto, a final de temporada va a ser complicado también verlo. El Mundial va a ser una incógnita si va a ir o no va a ir, porque tampoco es un habitual en hacer este tipo de carreras. Es un ciclista tan distinto que igual hasta ya el año que viene nos despedimos de Jonas Vingegar. Yo espero que no. Yo imagino que no hará la Vuelta a España, que se quedará en casa. No creo que el equipo, entre comillas, le obligue a hacerla, aunque vaya a llegar bien de forma. Creo que psicológicamente ha sido un año muy duro para él, ahora mismo aún antes y un después, al acabar el Tour de Francia. Y quizá lo que necesita es estar con su mujer y más, sobre todo, si va a ser papá de nuevo. Entonces, no creo que haga la Vuelta a España. Quizá eso pueda hacer que haga alguna carrera que no es habitual a final de temporada. Podría darse el caso de que lo viéramos en las clásicas italianas, que se viera en una clásica de las hojas muertas. No sé. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque eso le daría todavía más nivel a las carreras. Creo que es un ciclista, además, que se podría moldar perfectamente a esas clásicas de Italia de final de temporada. Suena curioso también, antes de pasar a Renko, el cambio de Bismarck. Yo creo que eso también al propio Jonas le ha tenido que... No sé si llegará a afectar o no, pero es que pasas de un 2023, donde lo ha ganado todo el equipo, donde todo iba de ensueño, a un 2024 que es que parece torcido o no. Que falta la Vuelta a España, que está ahí Seppus, pero el año que lleva Seppus también es para tenerlo en cuenta. Pero el año 2024 es que torcido o no. Es que es lo siguiente. Sí, pero al final así es el ciclismo, ¿no? Han perdido una pieza clave que es Roglic, que siempre, bueno, un apoyo y también una soledad del equipo enorme. Y al final así es el ciclismo, ¿no? Se vio la caída. O sea, de un momento para otro se te fastidia la temporada, pues lo mismo puede pasar aquí. De un momento para otro te quedas sin medio equipo del Tour de Francia. Y sin los líderes, sobre todo, bueno, no se queda sin los líderes, pero sí sin la seguridad de que los líderes llegan bien. Porque para él también ha hecho un Tour de Francia que no es normal en él. Entonces, bueno, al final es así. El ciclismo y así funcionan las cosas, ¿no? De un momento para otro pega un cambio muy grande. Tienes que saber adaptarte y sobre todo gestionarlo mentalmente porque esto es muy largo. Totalmente, la verdad es que sí. Hola Miguel, ¿qué tal? Dice, buenas tardes. He leído que Ayuso no va a la vuelta. No sé si es cierto y si lo habéis comentado ya. No, no lo hemos comentado porque estamos repasando así nombres propios. Ahora hablaremos de Juan Ayuso, lógicamente. Pero es que lo de Ayuso se está montando un tifo hostio con el tema Juan Ayuso que yo no entiendo. Partimos de que al inicio de temporada se dijo que no iba a ir a la vuelta a España. Que iba a hacer Tour de Francia, que había decidido ir a hacer Tour de Francia. Y que luego se iba a centrar en Juegos Olímpicos y en Mundiales, ¿vale? Sé que cuando abandonó Tour de Francia se publicó, creo que fue de la Agencia F, la que se tiró un triple, se marcó un triple y publicó que iba a hacer Vuelta a España. Que no iba a hacer Crono de los Juegos, que iba a hacer Ruta, que iba a hacer Vuelta a España y que luego vería los Mundiales. No sé dónde se lo sacaron. Luego está lo del tema de que se le preguntó al equipo también y el equipo dijo que era reserva. Y es la última información que hay. Era reserva, el equipo ha confirmado que es reserva, que por lo tanto no va a ir a la vuelta y ya está. Y lo de Carlos que habéis puesto por el chat, no lo sé, porque estamos aquí en directo, no estoy escuchando declaraciones. Sí me han escrito y me han dicho que Carlos ha confirmado que ha pasado problemas de salud esta última semana, lo cual para mí es buena noticia, perdón, pero es buena noticia, porque explica el bajo rendimiento que ha mostrado en esta última semana Carlos Rodríguez. Y lo único que hay planificado, bueno, que habéis dicho que por lo visto ha dejado la puerta abierta a ir a la Vuelta a España. El año pasado también lo hizo cuando acabó el Tour de Francia y al final no fue. Carlos tampoco tenía previsto ir a la Vuelta a España. No creo que vaya a ir, no lo sé, no tengo información. A ver si pudiéramos contar con Carlos por aquí alguna tarde-noche. Ojalá, yo siempre se lo digo y se lo comento, pero ya sabéis que esto no le suele gustar mucho, no le gusta mucho a Carlos, ¿vale? Por lo tanto, lo único cierto es que ninguno de los dos de momento va a la Vuelta, salvo que digan lo contrario, pero desde inicio de temporada. Y yo lo he dicho, la Federación Española tiene previsto, que no quiere decir nada, pero tiene previsto un stage de preparación a los mundiales con Carlos, con Juan y con los ciclistas que quiera llevar la Federación a los mundiales de final de septiembre, que no vayan a la Vuelta a España en Sierra Nevada, coincidiendo en parte con fechas de la Vuelta a España, ¿vale? Es lo único que hay encima de la mesa, no se sabe nada más. Entonces, si Carlos quiere ir a la Vuelta, pues ir a la Vuelta, lógicamente, si Juan quiere ir a la Vuelta, ir a la Vuelta, pero como no hay nada oficial ni nada, pues es todo suposición en este caso. Lo cierto es eso, y es lo que hay desde inicio de temporada, la idea de la Federación, hacer piña, hacer grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya se irá viendo, si esto todo se va a ir viendo. ¿Edart? Sí, sí. Yo con el tema de Ayuso, yo creo que no la va a correr. Opinión mía, ¿eh? No sé nada, pero cuando le preguntaron a Gianetti, que es el manager general, la respuesta fue bastante clara y bastante seca. A Ayuso se le ha planificado correr el Tour de Francia, tú lo veas aquí y le contestaron. No, pues, esa es la respuesta. Yo creo que lo de Juan, es que no entiendo mucho por qué se alma tanto jaleo con lo de Ayuso, sinceramente, no lo sé. Pero bueno, ya. Dice Alipendi, buenas tardes. ¿Miquel va a la Vuelta? Pues no me ha confirmado nada, pero en principio creo que sí que tenía programado ya la Vuelta. Ojalá. Si va, va de empalme. Sí, sí. Hoy lo hemos visto con la actitud de ir en palme. Sí, sí, totalmente, se va, pero vamos. Sí lo ha confirmado en la entrevista en Televisión Española, dice Ismael. Pues nada, Ismael te lo confirma que lo ha confirmado. En principio sí, tenía previsto ir a la Vuelta. Venga, seguimos nosotros. Renko y Benebo. Yo he dicho, y lo vengo diciendo desde esta última semana, a mí me ha callado la boca, lógicamente, y 8 y 7 ya, y te he dicho media hora. No, yo a las 8 y 20 como tarde te suelto, te lo prometo. Para mí, revelación de este Tour de Francia. Pero Ojalá lanzaba una pregunta muy buena hoy. Decía, revelación o confirmación? Y yo insisto en revelación. No sé tú cómo lo tienes. Bueno, yo pienso, no sé, es difícil decirlo. Obviamente ya ha ganado una Vuelta a España y la Vuelta a España no se regala. Sea el nivel que sea, que tampoco es que fuera abajo en esa Vuelta a España, pero al final pienso que la etapa de montaña está ahí. Y las tienes que pasar igual. O de alta montaña. Sí que me parece que ha un cambio de marcha evidente. También me parece que había cambiado bastante porque yo le he visto muy maduro, corriendo muy maduro. Y luego también más delgado a nivel físico. 6 kilos o así, dijeron, ¿no? Me parece. No lo sé en concreto, pero no lo he escuchado. Pero sí que se le ve más fino. Aún teniendo un cuerpo de estar fuerte, porque tiene un cuerpo de estar fuerte, pero se le ve bastante más fino. Me parece un cambio bastante grande. En la montaña se le ha visto bastante sólido para el tipo de corredor que es él. Que al final es un corredor que en una crono te mete una minutada fácilmente. Y bueno, yo creo que es un cambio de marcha bastante importante y quizás ya podemos empezar a meterlo en el cajón de favoritos cuando vaya a una gran vuelta, casi independientemente del nivel que haya en la gran vuelta. Yo, sinceramente, yo creo que el único que se esperaba estar a este nivel era él. Y lo digo porque tú no vas a un Tour de Francia sabiendo que están los dos bichos que están sabedor de que vas a dar el rendimiento de la Vuelta a España del año pasado. Porque hubiera sido... Hola, MMR. Hubiera sido hundirse el mismo, ¿no? Imagino. O sea, inmolarse, quiero decir. O sea, que yo creo que el único que entendía que podía medio estar al nivel, porque podemos entender que ha medio estado al nivel de los otros dos, ha sido él. Y claro, que nos ha cerrado la boca a todos, pero... Pero vamos, yo no me lo esperaba. Yo para nada. Yo para mí ha sido la grata sorpresa. La grata sorpresa. Y de aquí al futuro, ¿qué? ¿Vuelves a ir al Tour a pegarte cabezazos contra estos? ¿O dices, poño, pues voy al Giro otra vez y trato de ganar la malla rosa? Buf, habrá que ver cómo lo plantean. Yo pienso que él tiene poco miedo. Él es súper joven. Sabe que tiene... Además, es más joven de los tres. Sabe que tiene mucha progresión porque está viendo que ha bajado peso y que habrá hecho otros muchos cambios, obviamente, no solo por el peso. Y su rendimiento ha cambiado mucho en la alta montaña. Al final, creo que ha hecho un sacrificio muy grande y que sabe cuál es el camino. O sea, yo creo que tiene mucho margen. Él lo sabe. Y no creo que sea un tío que le tenga miedo a nadie. O sea, que al final él piensa que es el mejor o de los mejores prácticamente en la línea de salida de cada carrera. Y así lo demuestra su actitud luego corriendo muchas veces. Entonces, pienso que para nada tiene por qué tenerle miedo y puede plantearse correr el Tour de Francia muchas veces, claro, obviamente. ¿Qué cuota de importancia, protagonismo al papel de Renko le da tu a Miquel Landa? Porque es que es otra cosa que no me esperaba. Yo es que del Soudal nunca me he esperado nada en mi vida porque no me ha parecido un equipo que conecte con lo que yo... Me ha gustado el ciclismo, ¿no? O lo que yo está... Me ha gustado el ciclismo, no. Lo que como aficionado español hemos estado acostumbrados a ver o que siempre hemos tenido en la cabeza de ciclismo. Pero eso lo han cambiado por completo. Pero claro, yo no me esperaba que Miquel Landa llegara al Soudal, cayera de pie como ha caído, se lleve también de lujo con Renko. Esta noche, pues ya sabe Dios cómo van a acabar los dos porque ya se ha visto ahí desenfrenado a Miquel. Pero ¿qué cuota de protagonismo de importancia piensas que tiene Miquel en ese cambio para bien de Renko también? En una gran vuelta. Pues, a ver, habrá sido muy protagonista, obviamente, porque al final son muchos aspectos que le ha podido hacer mejorar, ¿no? Lo primero, tener la tranquilidad de tener un compañero de equipo que en la alta montaña va a estar prácticamente casi a tu nivel, si no a tu nivel. Entonces, tienes una persona que nunca la has tenido antes, que siempre va a estar contigo en esos malos momentos, incluso, pues, en esas decisiones que tienes que tomar en un instante, ¿no? Luego, es un corredor con muchísima experiencia, que ha estado en auténticos equipazos y que ha compartido, pues, bueno, autobús con muchos, muchos, muchos tops del deporte, del ciclismo, ¿no? Entonces, tiene muchísima experiencia, ha trabajado metodología muy distinta, estuvo en Skype, estuvo Movistar, o sea, al final creo que a una persona que le puede enriquecer mucho, que es lo importante, que le puede dar mucha experiencia y muchos consejos y le puede enseñar mucho y luego a una persona que le va a dar mucha tranquilidad. Entonces, independientemente de las cosas que podamos nosotros comprobar en la etapa, si le está ayudando en este, tirando aquí o dándole el otro, al final es una persona que eso, aparte, yo sé de primera mano que Miquel da un buen rollo increíble, o sea, los años que estuve en Movistar, yo estuve ahí de becario también y, bueno, solo hablaba maravilla de Miquel, que es un cachondo, que, bueno, es difícil que te caiga mal, entonces, bueno, eso también cuenta mucho, 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 ¿no? Al final, un ambiente de equipo también que sea muy bueno y que cuando tú vayas a las carreras, que además en Dauphiné creo que hicieron el ensayo, o no recuerdo, creo que era Dauphiné, hicieron el ensayo con el equipo del Tour. Estuvieron aquí en Sierra Nevada juntos, que Miquel no es muy, yo creo que en Bahrein poquitas veces se ha concentrado en altura con el equipo y aquí ha cambiado y estuvo en Sierra Nevada con él, creo que tres semanas o una cosa así, una locura. Sí, no le sienta bien la altitud, igual, no sé si cuando estuvo en Sierra Nevada igual estuvo en la parte mapa, un poco más abajo, pero la altitud no le sentaba bien, por lo menos la experiencia que tenía y bueno, al final eso era un salto increíble y una aportación súper positiva por cosas que quizás no son tan medibles, pero al final tener un buen ambiente o un compañero muy, muy bueno que además te arropa muchísimo y tú tienes esa confianza antes de que empiece la etapa, al final eso te da mucha seguridad en ti mismo al afrontar las etapas que sabes que van a ser más difíciles para ti, que son probablemente la alta montaña y bueno, creo que la experiencia que le puede transmitir. Estaba viendo que ha subido Tadej Pogacar a recibir el 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 mallote amarillo, no sé, porque yo pensaba que iba a ser solo el podio cuando le dan el mallote amarillo, pero no ha subido y va con la Colnago y yo creo que ya Colnago va a hacerle un contrato mejor que el de Matío Van Der Poel con Canyon, porque va con la Colnago cogida al hombro, ha subido al podio, la ha tenido ahí en el podio cogida al hombro, o sea, ha dado un poquito de espectáculo también Tadej Pogacar y Colnago, pues imaginaos, ya una marca reconocida, pero hay en el podio nuevamente. Hemos hablado de los tres primeros, hemos hablado de Landa, hay dos nombres más de españoles, uno Juan Ayuso que hablamos ahora, el otro Carlos Rodríguez, ha reconocido, me lo han confirmado ahora, que en Televisión Española ha reconocido, uno, que la última semana ha estado enfermo, ha tenido problemas de salud, que vuelvo a decir, es buena noticia por el nivel que ha mostrado, que ha sido bajo, hola Paul, y por otro lado, ha dejado puerta abierta, aunque yo, lo siento, me lo creo menos, porque el año pasado también lo hizo en el Tour de Francia, dejar la puerta abierta e ir a la vuelta a España y luego no iba porque no lo tenía en calendario, el ir a la vuelta. Es verdad que Carlos nos deja ese regusto de esta última semana, pero acaba séptimo, no ha estado ahí luchando por etapa como si estuvo el año pasado, pero sacando otro lado es, no sé si viste ayer la entrevista que coincidió en Eurosport, no, pues yo me quedé con eso porque además estaba en directo y me quedé flipando, lo estaba esperando Logan de Plus, casi cogiéndolo del hombro para que no desfalleciera, se habían bajado ya de la bici, tenían la gaba esta puesta o no sé si era chaleco o gaba, no sé lo que era, Carlos estaba auto tal y de Plus estaba casi cogiéndolo del hombro y cuando lo retira se lo lleva agarrándolo para que no desfallezca y lo que quiero decir es porque se han visto declaraciones de Bernal, de Plus con ese gesto, que ya se ha convertido en el líder de ese equipo pero absolutamente y todo el equipo trabaja para él aunque haya trabajado más o menos luego efectivo. Sí, sí, yo creo que es un líder quizá un poco diferente, un líder que quizá no lo vemos con tanto carácter pero al final el rendimiento es el que es y sabemos que es un chico súper inteligente y que sabe muy bien cuidar a su gente, entonces bueno es la cuestión de que la carretera ponga a cada uno en su lugar pero está claro que es difícil siendo español meterse en el equipo británico y siendo tan 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 joven ganarse la confianza y el liderato de un equipo así que hace muy poquito era la referencia a nivel mundial. No me quiero imaginar si este chico este año hubiera hecho el tour en Movistar le hubieran caído hostias así lo digo de claro como panes si hace el mismo tour que ha hecho probablemente sí pero es que son cosas que pasan o sea son cosas naturales al final el retirarte de una carrera por una caída o que te enfermes en una gran vuelta que estás casi un mes entero fuera de casa y pedaleando y sufriendo y exponiéndote al máximo es normal a veces le toca a uno a otras veces le toca a otro pero pero es cuestión un poco de tiempo de que le pase a la gente o sea mira Pello también o sea le pasó al principio y parecía que no pero Pello ya empezó el tour de Francia y iba al último de pelotón todo el día y claro o sea es que pasa o sea aunque sea una persona con experiencia aunque te cuide y tal evidentemente reduce las posibilidades pero es cuestión de tiempo y cuando pasa pues hay que gestionarlo de una forma natural y ya está y el año que viene será será otro llegarás con otra preparación y tendrás otro tipo de resultados probablemente y la próxima carrera más de lo mismo leía por ahí a Chava diciendo la última semana siempre le pasa algo la primera semana ha empeorado porque la primera semana ya iba por detrás de Roblich Chava el equipo la primera semana tenía enfermo a Castroviejo se va a Pisco de a casa Geraint Thomas reconoce que tiene COVID sigue en carrera Egan Bernal echa un vistazo al tiempo que perdió ayer después de que desde la segunda semana también estuviese enfermo ayer entró con el grupo de los Sprint en una etapa la que hubiera sido para que Bernal se hubiera metido en fuga estando a su nivel y lejos de la general es que lo de Ineos en este Tour de Francia ha sido desde el primer día ir a contrapié por enfermedades y lo que había ahí dentro era enfermedad tras enfermedad tras enfermedad tras enfermedad y Carlos ha luchado ha luchado ha hecho séptimo como ha dicho por ahí Alberto a modo fe a modo seguir y el último día cuando ha llegado a Niza ha reconocido que la última semana ha estado enfermo o sea que es que no sé es que es lo mismo de Jonas Ving que le achacas no puedes achacarle nada pero o sea es que no se ha retirado es que parece una tontería pero cuando tú tienes un objetivo y de repente te pasa algo que tú no que tú no tienes en tu plan imagínate una caída y te hace un poco de daño en la rodilla y te molesta el pedalear no te duele de que te mueres pero te está molestando cuando en la en la etapa de montaña o en una crono te empiezan a apretar y ver que te está molestando y que te están dejando es muy fácil hacer así con el chip y que ya vayan muchos días sufriendo y ya estás viendo que es imposible que consiga el objetivo que tú tienes planeado y hay muchos hemos visto muchas veces corredores que hacen así con el chip y a otra cosa ya está a casita y a otra cosa o sea bastante que ha llegado como ha llegado y que ha sufrido lo que ha tenido que sufrir que seguramente no habrá sido poco lo que pasa que como se lo calla todo pues al final no somos conscientes yo he estado preguntando desde hace bastantes días y incluso a mí me han preguntado desde dentro del tour de Francia gente que estaba por allí currando en distintos sitios y nadie sabía nada nadie sabía nada porque de hecho bueno se han visto declaraciones preguntándole hasta un día le preguntaron oye tú no tendrás tos en un canutazo creo que el compañero de televisión española de alguna radio que estaba en los medios españoles preguntándole pero tú no tendrás tos porque ya se sabía que Grant Thomas tenía COVID que seguían carreras que Megan Bernal también estaba enfermo y hasta le preguntaban de esa manera a ver si decía algo y él no decía absolutamente nada sí lo ha reconocido lo ha reconocido no sé si en televisión española imagino porque en Euroforn no ha sido que yo lo tengo pinchado por aquí y imagino que habrá sido en televisión española que lo ha reconocido a mí me han escrito y me lo han dicho y por eso lo he comentado una rápida una rápida y ahora me quedo con el chat yo y se la suelto para que también participe en ello nota Movistar que ya sabes que yo siempre tengo que lanzarlo pues le pondré un notable alto le pondré un notable alto lo único que le ha faltado ha sido ganar una etapa o sea han hecho un cambio de chip muy grande ya desde el inicio se veía que el cambio de chip lo habían hecho porque estaban corriendo metiendo a gente en escapada y ofensivo y luego pues cuando con el tema de Enric Mas cuando se ha ido encontrando bien el mismo dicho que estaba muscularmente destrozado en las primeras en las primeras etapas cuando se ha ido encontrando bien se ha metido en las escapadas que más les venían ¿no? porque por ejemplo en la primera etapa de alta montaña a mí me dijeron ay ¿por qué no se ha metido en ritmo va a intentar hacer la general y no sé qué en la segunda semana y le dije que los primeros 60-70 kilómetros eran hermanos o sea al día siguiente empezaban con un puerto de montaña y dije aquí es donde vamos a ver si al está bien y si ha cambiado el chip y al final ese día se metió en la escapada perdón un notable alto lo único que le ha faltado es rematar alguna etapa pero no se le puede pedir mucho más con las condiciones que han llegado combativo oficialmente ha sido Richard Carapá no sé si tú tienes otro nombre porque antes hemos tenido un poco de debate por ahí con el tema Lascano yo es que para mí son esos dos Richard Carapá y Lascano quizás se lo daría un poco más a Lascano por la combatividad que ha tenido y lo continuo que ha sido porque ha sido combativo muchísimos días muchísimos días y de muchas formas distintas en etapas muy distintas también y pienso que bueno que por constancia por así decirlo y consistencia se lo daría a Lascano pero está claro que el más impresionante ha sido Richard Carapá porque se ha marcado una última semana casi de ensueño para él en las circunstancias que ya estaba la general la revelación que yo he dado la mía pero no sé si tú tienes otro ¿cuál sería para ti? uff por soltarte uno rápido te diría quizás que Derek G mira Top 10 al final que ha hecho sí sí y cambiando mucho su digamos la forma de correr y lo que nos esperábamos de él quizás nos esperábamos lo vimos en Dauphiné con unas patas increíbles ganó una etapa en Dauphiné y sabíamos que ya iba a llegar en muy buenas condiciones al Tour y que había vuelto su versión buena pero claro pensábamos que iba a venir al Tour pues como venía Lascano además un perfil de corredado parecido entre comillas así grandote se mete en la general otra vez por una fuga precisamente claro pero perfil grandote bueno que se ve que hace de todo pero nada es un super especialista no está muy bien definido todavía y al final te acaba haciendo una general pues bastante bueno o sea no solo por el puesto sino porque en muchas etapas de montaña es que estaba aguantando con los del top ten en los momentos decisivos entonces a mí me parece increíble la verdad que bueno que haya pegado un cambio así porque llevaba un año totalmente desaparecido hasta los fines y ¿alguna decepción? pues mira mi primera semana fue Simon Jai pero pero visto como como ha acabado el Tour es imposible decir que ha sido una decepción de hecho ha sido de los más combativos decepción no sé quizá no se lo tendría que pensar mucho no me viene no me ha venido nadie así a la cabeza rápidamente la verdad no te sabría decir no te sabría decir ahora mismo ninguno quizá van a leer pero lo mejor que además tú lo tienes controlado desde hace años Lenny ha sido una decepción bastante grande que no se sabe muy bien por qué no no ha funcionado no no le pedía yo una general simplemente estar en alguna etapa de montaña muy presente meterse en escapada o luchar con una victoria de etapa en la alta montaña van a él también un poco porque bueno sabemos que no llegaba súper bien según decían pero al final ha hecho un tour bastante por debajo de lo que estamos acostumbrados para él prácticamente no se le ha visto bien casi en ningún terreno entonces bueno para mí pueden ser dos grandes corredores que quizá le ha faltado ese puntito luego por ejemplo no sé los franceses por ejemplo Paul Lapeira por ejemplo que llegaba con unas condiciones buenísimas dando una exhibición también en las últimas carreras que corría y en el tour de Francia es que no se le ha visto y bueno a la gente no le suena tanto porque quizá no tiene tanto renombre pero ya ha ganado victoria o sea ya ha ganado carreras de muchos niveles y bueno el tour de Francia no se le ha visto no sé muy bien el motivo si también ha estado enfermo o cualquier cosa pero una pequeña decepción también decía Paul por ahí Mati Van Der Poel bueno igual preparando juego olímpico Mojori decía también Carlos por ahí bueno si saca el tipo luego en general está de Carlos en AG2R está el Bahrein también yo creo que hay más equipos en conjunto de decepción que otra cosa como siempre yo puntual te he dicho 8 y 20 te suelto 8 y media es cuando te suelto Antonio Campos que yo me voy a quedar un ratito por aquí con la gente hacer el sorteo charlar hablarle agradecer y demás pero quiero agradecerte que te hayas pasado por aquí más de una vez a la semana en este caso y y que pierdas tu tiempo por aquí charlando con nosotros enseñándonos y dando tu opinión que te moja muchísimo y no tienes no tienes por qué como siempre digo no hombre el tiempo no lo pierdo tiempo echamos un rato buenísimo y luego con el chat que participa tanto o sea al final nos lo pasamos súper bien nada muchas gracias a ti por el trabajazo que te has pegado un tour que hay de cuidado aparte conciliándolo con tu vida personal y tu trabajo o sea que muchísimas gracias por dar toda la cobertura que has dado y nada y sobre todo al chat muchas gracias por aguantarnos que no han sido pocos días así que la próxima vez ya nos pasaremos un ratito más largo y hablaré más distendido eso es a ver si es esta próxima semana o la siguiente que ya sabes que yo ando por ahí un poco me han respetado me ha respetado quien tiene que venir al mundo este tour de Francia pero creo que no va no va a respetar mucho más en los próximos días así que próximamente estamos en contacto Alberto uy Alberto por Dios estaba leyendo el chat Antonio muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo